Esta es la serie 1 del examen de electrónica digital de la mañana, se nos pide, se tienen 3 válvulas A, B y C, alimentan un tanque, el tanque a su vez tiene una salida, existen 3 sensores de nivel X, Y y Z, cuando el tanque está vacío los 3 sensores están en 0 lógico y es necesario activar el trabajo de las 3 bombas, cuando se llena 1 tercio del tanque el sensor X pasa a 1 lógico y la bomba C deja de funcionar, cuando se llena 2 tercios del tanque el sensor Y está activado y la bomba B deja de funcionar, cuando está lleno el tanque el sensor Z se activa y la bomba A deja de funcionar, una vez se empieza a expulsar el líquido acumulado cuando los 3 sensores pasan a 0 lógico, la secuencia antes descrita se repite antes no, Entonces vamos a lo que es primero la programación, para usar este PIC primero tenemos que ponerlo todo en digital, así que creamos un procedimiento de todo digital y utilizamos las banderas respectivas para hacer ese procedimiento También el procedimiento del oscilador interno para poder usar el oscilador interno del PIC con todas las banderitas ya modificadas para usar el oscilador Ahora vamos al procedimiento de las válvulas, primero declaramos las entradas y las salidas, como vemos RC0, RC1 y RC2 van a ser nuestras entradas que van a ser el sensor X, Y y Z El RD0, el RD1, el RD2 y el RD2 van a ser nuestras salidas, estas van a ser las válvulas A, B y C y la expulsión del líquido Ahora vamos a las declaraciones del IF, para hacer las declaraciones de que cuando esté uno encendido o apagado, cual sea el caso, este va a ser lo siguiente, estar encendido o apagado Luego nos vamos al venir principal para poner todos los procedimientos dentro de él, se encuentra el procedimiento de todo digital, el oscilador y el de las válvulas Y esto se va a repetir para que tenga el mismo funcionamiento siempre dentro del programa Entonces ahora vamos a la simulación para ver de que esto funcione Nos vamos a simularlo y vemos que el sensor X al ponerlo en uno lógico se activa la válvula C Al poner a la vez el sensor Y, la válvula B también se desactiva Al colocar todos los sensores en uno lógico, las válvulas se desactivan y la salida del líquido se activa Entonces vemos que si funciona correctamente en nuestro programa Esta es la segunda serie del examen de electrónica digital de la mañana Se nos pide diseñar un programa que le da desde un teclado matricial conectado a puerto B los números ingresados Y muestre los datos en un display de 7 segmentos que se encuentre conectado a puerto C Para empezar el procedimiento ponemos todo el PIC en digital El procedimiento de oscilador para usar el oscilador interno del PIC El procedimiento de teclado para declarar el puerto B como entrada y el puerto C como salida En este case hacemos la lectura del teclado para que pueda imprimirlo en el display de 7 segmentos Luego nos vamos al begin principal para colocar en este el oscilador El procedimiento de todo digital y el repeat del teclado para que se repita siempre Después de que deje de funcionar Ahora nos vamos a lo que es la simulación Y vemos que ya está funcionando aquí Está conectado al puerto C la salida Y vemos que imprime los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F Y ese sería el funcionamiento del programa ¡Gracias!